Y con el tema COVID, Nuevo León ya superó las dos millones de dosis de vacunas aplicadas contra el COVID-19, mientras que los contagios suben y bajan constantemente, pero se sostienen en una meseta. Las hospitalizaciones se incrementaron de manera leve y los pacientes graves afortunadamente disminuyeron. Desde el momento se han aplicado en el estado dos millones nueve mil cuatrocientas diecisiete dosis de vacuna contra el COVID-19, de las poco más de dos millones trescientas mil que se han recibido por parte de la Federación, señaló el secretario de Salud Manuel de la OCA Basos. El número de contagios registrados este jueves fue un poco menor del día previo. Hoy tenemos ciento sesenta y dos contagios, día de ayer tuvimos ciento sesenta y cinco. Se han contagiado ciento ochenta mil ochocientos setenta y siete personas en Nuevo León en la incidencia acumulada. Las cifras de defunciones registradas fue de ocho. Las defunciones ocurren principalmente en el grupo de sesenta años y más, pero hoy sabemos que el grupo que tiene mayor contagio, el grupo de veinticinco a cuarenta y cuatro años, también se nos empiezan a incrementar las defunciones en ese grupo etario. Dijo que eso es debido a que aún no han sido vacunados, y la enfermedad es más severa cuando aún no han sido inoculados. En cuanto al porcentaje de personas que se encuentran hospitalizadas, actualmente es el dieciséis por ciento. Hoy tenemos doscientos ochenta y un pacientes internados, casi trescientos pacientes internados. El virus no se ha ido. Setenta y cinco pacientes son las que actualmente están conectados a un respirador artificial. Invitó a la población a no bajar la guardia. Con imágenes de Javier Galloso y Jesús Monjarás, Maricruz Gutiérrez, Noticias veintiocho.